He oído la voz, la busco entre hojas amarillas. Hago abrir librerías a este hoste, voz peregrina, voz urbana. Nadie se ha enterado de que existe, solo mis novios te nombran cuando duermo. Que renacer o el morir, cerca del mundo o de Dios. Y aquel que perdió la voz, ¿qué es lo que puede decir en el malo divino? Yo entiendo que en el sonido de ese amor comprometido, se encuentra al final la gloria, porque es un acto de memoria que no lo da para el mismo. Porque el cantarle al amor, pienso que es muy importante. Y aquel que quiera que cante, que busque un mundo interior. Hoy lo dice el payador, que está vivo todavía, que es eco de viejos días. Hoy sin pretensión de sabio, porque entre sabias, de dos ganas más en grandes poesías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!